¡Sacala, hijo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sacala, hijo! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Urián! ¡Ven, Camín! ¡Ven, Camín! ¡Ven, Camín! ¡Vamos, Ima! ¡Sacala, hijo! ¡Bien, bien! ¡Ven, Camín! ¡Ven, Camín! ¡Ven, Camín! ¡F Sachala, home! ¡Ven, por favor! ¡Trabando! ¡Pasala, hijo! ¡Pasala, pasala! ¡Pasala, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, vale!